Hola jugadores y jugonas y bienvenidos a mi canal Darchicnocho y a este capítulo 71 de Monster Super League Si tío soy Monster Super League, bien guau, no es lo que se va tío Vamos a ir entrando y vamos a darle caña Ayer no conseguía prácticamente ningún astrobot nuevo tío, gasté los 200 y pico energía que tenía Más los 100 que compré con los astrogemas, que gasté 30 astrogemas para comprar la energía Y no, me tocó prácticamente ningún astromón, pero ni uno, ¿eh? Y dije yo, ¿en serio tío? ¿En serio? Pues eso, prácticamente ni uno, macho Tocaron un par de monas creo y dos de fuego de los nuevos creo Y poco más, no tengo nada más nuevo, o sea, es increíble Esté como 300 más o menos de estamina, de energía y ya digo, no me tocó nada tío 4 o 5 nada más astromones Lo cual me dejó bastante loco, en plan Dios mío, pero ¿qué cojones? Pero bueno, no tuvimos mucha suerte ayer, esperemos que hoy, después, sí tenga más suerte Porque desde luego se va a acabar el evento dentro de poco Y como no me salgan los astromones estamos jodidos, ¿eh? Mucho Bueno, ya tengo 24 piezas, me quedan 6 para tener uno de fuego asegurado al menos Vale Por cierto, tengo un 971.000 pelillas que conseguí ayer Esto mío, esto mío Prendiendo gemas y todo ese rollo, ya sabéis A ver Y ya está 4 días le quedan a esto y no me va a dar tiempo, ¿eh? No me va a dar tiempo Vamos a ver, bingo Vamos a reclamar a ver si me da esto Es que no me dio tiempo de eliminarlo ayer, creo, ¿no? Efectivamente Bueno, terminamos ahora, quedan 7 segundos Más lo que dure el último Que no sé cuánto es Creo que son 10 minutos o así, o un cuarto de hora Ah, que he ganado Vale 15 minutos, vale Lo justo del capítulo, vamos Vamos a mandar aquí gesto Madre mía Joder, que de diamantes, vamos ahora Madre mía Qué bien A ver Gente que lleva mucho tiempo sin jugar Veamos 4 días 3 días Este te voy a aguantar porque mañana me da una estrogema Que si no También te ibas, compañero Vale, esto estaría todo Vamos a reclamar aquí la diaria Ni siquiera tengo nada hoy aquí, ¿veis? Porque es que ayer no fue un buen día, ¿eh? Ayer Fue una puta mierda, vamos No me salió nada, tío Decente, nada, ¿eh? Mira que gasté como 300 de energía, ¿eh? Y no me salió nada útil, macho ¿Cuánta pasta hay aquí? 106.000, ¿vale? Y 33 gemas Ya he recuperado las 30 que gasté ayer en energía Mira que bien Esto me lo quedo Vamos a reclamar esto Esto fuera de cámara Y ya está, ¿no? Lo demás ya se puede quedar Uh, 22 horas para esto Bueno, me voy a usar porque es que quedan 22 horas Que no me sirve de nada ahora mismo Pero bueno, ahí está Tengo un astromón nuevo ¿Cuál? Pues la bolita de fuego, básicamente ¿Veis? Bien Y ya está Y a ver si nos venimos aquí Y os enseño los nuevos Reciente Ya está 4 astromonas Conseguí ayer en 300 Gastando 300 de energía Conseguí 2 monas Y 2 de estos de fuego Ya está No pude hacer nada más, tío Increíble, pero cierto ¿Qué significa esto? Que no puedo hacer nada Pero nada de nada Este me tocó ayer abriendo uno de los huevos Y el otro que me tocó lo junté con uno que tenía Estamos bastante en la mierda Con el astromón nuevo de evento Vamos Estoy planteándome seriamente comprar Gastar mil diamantes y comprar los 4 esos Pero bueno De momento esperemos a esta noche Veréis que lo mismo como esta noche tengo suerte Y me sale un montón Yo que sé No sé, aún quedan 4 días, chicos Como os decía, estoy aquí ¿Veis? Tengo estos 2 Me faltan 2 más Ya sean de fuego o de lo que sea Para juntarlos Y juntar los 2 estos Para conseguir el de oscuridad Que es el que queremos Y ya luego sacar otra vez El de agua y el de fuego Por lo menos para tenerlos Porque es que Al usarlos para Al usar el de fuego Ya usé el de agua Si recordáis Pues voy a usar el de fuego también Ahora y voy a perderlo Entonces me acabo sin fuego y agua En cuanto a las monas Pues bueno Aquí veis que tengo ya Una evolucionada Vamos a juntarle ya esta Por ejemplo Esta es para evolucionar La de fuego Me siguen faltando 12 Bueno, 11 monas más Y tendríamos ya La evolución completa De la de fuego Lo que pasa es que Hay que esperar Ya digo Al festival A ver si sale Una mona de fuego Con las 3 estrellas Las 3 tipos de piedra Perdón Y si no Pues evolucionamos A este Ya está Y quitamos ahí De en medio gente Y que más tengo por aquí Creo que ya está Si es que no me sale Nada más Si es que ayer Fue una puta mierda De día En serio Para conseguir Ayer las tromones Tuve suerte No Peor ¿Sabes? Es que no me sale Nada Y este Se lo tocamos a salido Este ya tiene Este tipo de piedra Este es el de agua Y el de fuego Le faltan los 3 De esto Pero bueno Este me está cogiendo Un hueco ahí Pero bueno No hay problema Pues ya está Si es que no No he hecho nada No No tengo nada No me ha salido nada Chicos Nada de nada Estamos jodidos Mucho Por cierto Vamos a reclamar esto A ver que sale Yo que sé Ayer fue una puta mierda De día Para sacar a tromones Pero malo Tío En serio Fue horrible No me ha salido Nada de nada útil El diapositivo Que tengo un montón De pasta Eso es bueno Bastante Venga A ver que a tromones sale Un amigo Un amigo Venga Más míos Si yo no quiero Más míos A no ser que sea De luz de oscuridad Claro Que entonces Si las quiero Pero ahora mismo Anda mira Una de cinco estrellas Ay Dios Yo creo que Quiero míos Y no para dónde Salirme Míos Cuando las necesitaba No salían Cuando no las necesito Ahora me salen Por todo el lado Macho Món de huevos Pero bueno Yo las voy acumulando Para cuando tenga La de luz y oscuridad Ya tengo una evolución Completa Para cuando tenga Una de luz y oscuridad Pues juntárselo Y así pues ya Para evolucionarlo Más rápido Otra cosa De momento No podemos hacer Nada más Hoy Es que no puedo hacer más Tío Podría haber huevos Sí Pero ya sabéis Que lo guardo Para cuando haya un renacer Es que Es que Es que También podríamos Estoy pensando Qué hacer Aparte de Antes de seguir la historia Como siempre Podría comprar esto También Para tener cuatro Pero es que Ahora mismo Vamos a hacer Renuncio del dinero A ver cuánta pasta Conseguí hoy Tiene que estar A salir de las 300.000 pelas No puede tardar Mucho más Casi seguro Tiene que estar Casi casi Si no sale hoy Mañana o pasado Como mucho Las 300.000 pelas Más las 200.000 Ahora del bingo Son 500.000 En millón y medio Tío Es que Tengo pasta Creo que voy a hacer Sí Vamos a aprovechar Ese dinero A ver cuánto me sale Depende de lo que me sale Aquí 100.000 Bueno Más las 200.000 Serían de 300.000 Vale 300.000 Creo que vamos a ascender A esta mujer Vamos a aprovecharlo Vamos a aprovechar el millón ¿No? Así Chetamos un poco Subimos a 6 estrellas ¿Por qué no? No es verdad Aprovechamos el millón Venga va Tengo que chetar a esta mujer Sí o sí Y a la mío de agua también A la mona de agua A la monarcha Vamos A las 6 estrellas Venga Muy bien Hay que darle fruta Vamos a hacer eso mañana Primero estas 4 El 36 Vamos a darle estas también El 40 Estoy quedando sin dinero Pero bueno Vamos a dar ahora 200.000 pelas Yo creo que llego ya 45 Y 15.000 No tengo Esto pide dinero Bueno Faltan Darle todo esto A ver si me dan Las 200.000 pelas Esta Y la terminamos de chetar A esta mujer Aquí me dan Pues 100 astrogemas Y Un astromón Tenebroso A 6 Mira Quizá tendría que haberme esperado Que acabara el mes ¿Veis? Tenría que haberme esperado Que acabara el mes Para poder hacer esto chicos Porque ahora Bueno ya veremos Pues que queda Que dan 6 días Tío Es una locura Bueno no pasa nada A ver Bueno me han dado 100 astrogemas ¿No? Vamos a gastarla En 100.000 pelas Vale Así puedo terminar De chetar el personaje Esto estaría Esto no da mucho Puedo darle estas 3 Vale ya casi está el 50 Estas son gratis 50 Y ya no tengo más Aparte de Bueno tengo estas Pero estas ya cuestan Pasta de bonificación A ver Llega hasta el 5 Un poquito menos Tampoco Hay mucha diferencia Vale la pena esto Vamos a subir nivel Así va Venga Pero uno nomás Que tampoco Nos vamos a poner Tontos Venga nivel 51 Y estas 10 Es que no llega Mucho más Pero bueno Lo podemos dejar así Y así aprovechamos El doble de experiencia Ese que acabo de coger Y va subiendo A nivel Ya está el nivel Que tenía que estar Hasta el 51 Estaba el 50 antes Así que genial Tengo que empezar A dar también Estos libros Pero bueno Vamos a ir Ascendido A esta mujer A 6 estrellas Hoy está bien Está mal Por cambiar un poco De hacer cosas Una de las cosas Que teníamos pendiente Está hecha También tenemos pendiente Ascender a esta Pero bueno Poco a poco chicos De momento Vamos bien ¿Qué me han dado aquí? 25.000 peras Puedo darle 500 frutas A un astromon Ven Ahora vamos a ir Con la historia No puedo hacer más Chicos Hoy Bien Vamos allá A ver A ver A ver que tal se porta Nuestra Ascendida Monarch De oscuridad Esperemos que se porte bien Listo Estamos en el mundo 10 Si no recuerdo mal Mundo 10 Dificultad normal Hay que pasárselo Así que vamos al lío Fase 7 De 12 Porque hay que llegar Hasta el 12 Para matar al boss Como siempre Bien No hemos podido Conseguir mucho más hoy Pero bueno Vamos allá Hola gentuza Mucho fuego veo ahí A ver Muere Muere Supongo Vale Y tú Dale a Voy a matar a aquel ¿No? Supongo Que el topo A lo mejor Te voy a decir Más importante Porque el topo Da 3 golpes Muy bien Se va a llevar Toda la experiencia Ahora esta mujer Está claro ¿No? Y eso siempre es bueno Mátalo tú Ya empezamos Pero mátalo De gracia Pues hay que matar al topo Aunque no sé Cómo atacan esta gente Ahora lo vamos a ver Uff Bueno está mal Tampoco ataca tanto Como creía Vale Tengo los dos especiales No hay problema ¡Hala! Venga Dale ahí Baja defensas Y tú Haz tus críticos De mierda Y listo ¡Bien! Y toda la experiencia Para ti Campeona Que tenemos El doble de experiencia Ahora sí que Debería ganar Bastante experiencia ¿No? No está mal Nueve mil y pico Experiencias Se ha ganado Aunque sea mucho Pero oye ahí está Próximo nivel Venga el lío ¡Ja! Tenemos que ganar Como me gusta este tío Me encanta la bola de esta tío Es que es la leche Oye Seira ¿Conoces esos astromones Que parecen Ollas? ¿Crees que estén relacionados Con esta ciudad? ¿Por qué lo preguntas? No sé Por cómo se ven No son como los astromones De los demás continentes O de las cataratas celestes Pues los astromones Nacen de la energía astral Pero sus formas Tienden a estar Influidas Por sus alrededores Es posible Que hayan absorbido Rasgos O recuerdos De los ancestros Cuando comenzaron a existir Oh ¿En verdad crees Que alguno puedan Tener recuerdos De los ancestros? Eso sería genial Venga Para eso me interrumpe Este verdad Vale Aquí tenemos un serio problema Van a ir a por Monarch Así que habría que matar A esta gente Primero que nada Aunque el topo Ataque tres veces Vale Uno y uno Muy bien Podrías hacer críticos ¿Eh? Vives de eso Venga Siguiente oleada Hombre Por fin Menos mal Que me has hecho Los críticos Hija Venga Paliza Y tengo los especiales Bien Venga Siguiente Vamos Vamos bien Vamos bastante bien Podríamos ir mejor Sí Pero también Podríamos ir peor Así que De momento No me está contando Esfuerzo Pasarme esto Pero también Estamos en dificultad Normal Así que es lógico Que me lo pueda pasar Si no me lo paso Entonces no estaría preparado Para las siguientes Misiones Venga Vamos allá A ver Que tal Se nos da Luego el boss Que esa es otra Este mundo Es como muy largo ¿No? Demasias misiones Diría yo Vale Empezamos con críticos Eso siempre es bonito ¿En serio? Bueno Mátalo Así me aseguro De que ataquen dos En lugar de tres Así me gusta Crítico limpio Siguiente Siguiente oleada Oh Dios mío Tú mata a este La de las críticos Perfecto Y el trucho de dos Matar a este Por Dios Fantástico Ay Mátalo Mátalo Bueno Mira Lo he matado Pensaba que no lo iba a matar Pero lo he matado Y último le he matado Con especiales Por supuesto Vamos al lío Y listo Súper fácil Bien Bien Venga Siguiente visión Uff Está saliendo arma ya Estamos en la 9 de 12 Pues venga Quedan tres Quedan tres Ahí está Y dos más Hoy ha sido No hemos podido hacer mucho Pero bueno Hemos ascendido Un astromón Lo cual mola Lo tenemos pendiente Hace bastante tiempo Igual que tenemos pendiente Ascender a la otra Monarch Pero bueno Poco a poco chicos Era por apostar El millón ese Que teníamos ahí Aunque quizá Tenía que haberme Lo guardado Pues si es un normal Tenía que haberme Lo guardado Para Ay que fallo Para cuando gastemos Para el festival De clanes Para cuando consigamos A astromones Juntarlos y eso Ha sido un fallo No tenía que haber gastado Ese millón tío Ahora que lo estoy pensando Vale igual Tampoco nos vamos a morir Estamos cinco días Para ahorrar Más pasta Pues ya está Aquí matamos Ahora aquí Habría que matar Al topo Diría yo Vamos por el topo Y tú dale A esto A ver si lo matas Fantástico Muy bien Justo lo que quería Muy bien Siguiente oleada Que me gusta Que hagas críticos Tía En serio Tú Matalas a este No Bueno lo hemos intentado Tú remata a ese Y tú Llénate el especial Por dios Uff Tenemos un especial menos Cuidado con eso Solo tengo el especial De esta mujer Bueno a ver que hace A lo mejor A estos dos los va a matar seguro ¿Veis? Bueno de hecho Ha matado a todos Menos a uno Que la ha dejado ahí Para que remate ahora la otra No está mal Vamos muy bien Estamos aguantando Como unos campeones Se podría decir Próximo nivel Wow Venga queda esta Y la siguiente Y acabamos A ver que tal el boss Que miedo me da Tú dale a este En cuanto te dejen atacar Y eso Ataca por dios Vale Vamos a intentar matar A uno de estos De tipo hoja Dime que lo matas Perfecto Muy bien Siguiente oleada Lo matas Che Matas Y casi Pues dale Y te voy a ver si matas a este Genial Solo ataca a uno Fantástico Ay que malote Venga dale ahí Dale Y siguiente oleada Con dos especiales Que en la última Debería ser bastante fácil ¿No? A ver Morín Todos muertos Bien Somos unos vagos Vamos muy bien También vuelvo a decir Que estamos en dificultad normal Así que es lógico Que nos pasemos esto Sin problemas Vamos Debería de pasar un paseo En teoría Que es lo que está pasando Vamos al boss Chicos La última de hoy La última misión de hoy De fuego Pues vamos a reventar Lo vamos a dejar hecho polvo Bueno ya sabéis que esta misión Son cuatro oleadas La última la del boss Y empezamos con tres topos de fuego No me gusta la idea Pero mato a dos seguro Así que no hay problema Uy que lo lío No leí yo lo primero Eh lo siento No sabía que descubrirías Que me estuve comiendo Un chocolate extra De esos que nos dio Camila No no es por eso Es que siento que alguien Nos está Nos estuvo observando Alto ¿Qué dijiste acerca de los chocolates? ¿Sabes? Ahora que lo mencionas Yo también siento que nos están observando Es como cambiar el tema Que manera de evitar la pregunta ¿Ves? Bueno tú también lo sientes Es como si alguien Nos estuviera Nos estuviera viendo Comienza a asustarme Este tipo de cosas Me da escalofríos Me pasa igual Echemos un vistazo Veamos si notas algo extraño ¡Ay! ¡Muere! ¡Muere! ¡O no! ¡No mueras! Y tú dale al... Este A ver Uy no has hecho críticos Malo Necesito que hagas críticos Tía Y sigue sin hacer críticos Malo 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 Hemos empezado como lorto Pero que muy mal Necesito que hagan crítico La de oscuridad Para que se llene el especial Si no estamos jodidos Muchísimo además Muchísimo además ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Que se te olvida ahora Cómo se hacen los críticos O qué? Venga Ataca un topo Y otra cosa en medio Hombre Por fin Has hecho críticos Tía Pero no sé si va a bastar Para Tenerte especial Porque te queda Otra oleada más ¿Has o yo? La otra se lo llena seguro Joder Todo topos Qué pesados son los topos Vale Tú Haz una cosa Dale todo este Vale Nos ha hecho críticos Dale todo este Y remátalo tú Así tengo una oportunidad Más de conseguir críticos Pero bueno Vale Si quiero conseguir Llenar el crítico Para después Aunque tengo De esta mujer Vamos a atacar Todos al mismo Perfecto Ahora cuando ataque Otra vez Atacamos todos Otra vez al mismo Y si se llena El especial de esta mujer También pues mejor Perfecto Hemos triunfado Ala ya está Tres críticos Para el boss O sea tres especiales Para el boss Está muertísimo Hola señor boss Que no se le ve la cara Porque le tapa La barra de su propia Vida Me parece muy bien Especial Especial de esta mujer Para rematar Por si rompemos La defensa del boss Que sería lo suyo Perfecto Y ahora críticos Con esta Ala Uy Dios Y esta remata Súper fácil Ni nos ha tocado No le ha dado tiempo Ni a atacar Al pobrecito Está tirado Pero vamos a decir Estamos en dificultad Normal Lo mismo en extremo Nos parte la cara Cuarenta veces Si es que llego Que no lo sé Vale chicos Pues Listo Hemos avanzado Hasta donde Tenemos que avanzar Como siempre Mañana en teoría Acabamos este mundo En normal Pues nos quedaría De las seis últimas Misiones No Un, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Así que mañana Acabaríamos El mundo Diez En dificultad Normal Y empezaríamos En las cataratas Celestes Ya en el siguiente En dificultad Difícil Mi archienemigo Que ganas Le tengo Te lo juro Ay dios Pero ganas No os hacéis idea Las ganas que le tengo Vale Pues poco más Si es que no puedo hacer más Hoy al menos Al menos Hemos ascendido Un astromón Que no tenía que haberlo hecho Porque tenía que haberme guardado el dinero Fallo mío Pero bueno Pasa nada Se consigue más dinero Y ya está Pero hubiera tenido mejor Un par de millones Para El festival No caras No tengo nada Tengo las doscientas mil Pelas de aquí Del bingo Que siempre vienen bien No está mal Otro mío Y listo Trescientas mil pelas por ahí Más lo que saque luego Y demás Bueno Mira ya me quedan cinco Para conseguir Un de estos Más de fuego A ver si los consigo A ver si luego Interesa conseguir uno de estos Porque es que sería asegurado Para tener uno de fuego En caso de que pasara el evento Al menos tengo que salir preparado Por si acaso Vale Pues nada más chicos Me voy a poner yo Fuera de cámara Para sacar astromones Otra vez Gastaré otra vez Las treinta Para conseguir esto Y gastaré las treinta Las treinta Astrogemas Para conseguir cien Que se pueden seguir comprando Aunque no parezca O sea Puedo comprar cien Y luego pongo por otros cien Y otros cien Sabéis pues eso Pero bueno Tampoco es plan de gastar Astrogemas a tope Pero bueno Intentaré sacar A ver si puedo Mínimo los dos de fuego Que me faltan Si o si Para poder conseguir El de oscuridad Ya sabéis Y luego ya sacar El de agua Y el de fuego Para quedármelo yo Para mí Bueno Primero mínimo uno de cada Para quedármelo Y si puedo evolucionar A lo máximo Sería el objetivo Lo que pasa Claro Tengo cuatro o cinco días ¿No? Cuatro eran ¿No? ¿Dónde está el festival tú? No, este no es Esto no es Que por cierto No sé por qué No está entrando aquí He perdido esos cofres Creo Esto Cuatro días Pues cuatro días Tenemos para sacar Todos los astromones A unas maras Siempre podemos comprar Cuatro de estos así Que me dan dos de fuego El caso de que me quedaron Dos de fuego Por ejemplo Para hacer la evolución completa Para poder comprar estos Y quedármelo ¿Sabéis? Pero bueno Esto se puede juntar con esto Son mil diamantes Que me vendrían bien Para tirar Al festival de clanes Es que es eso Por eso no quiero gastarlo Pero bueno Poco a poco chicos Ah mira Me han dado todo lo que estaba acumulado Que bien Oh wow Oh wow Para super evoluciones Que de momento Me dan un poco igual Pues nada más chicos Lo vamos a dejar aquí Ya digo Y en el siguiente capítulo Seguiremos dándole caña Me voy a poner yo Otro vez fuera de cámara A ver si hoy si tengo más suerte Y me tocan astromones Porque es que ayer Os juro que gasté Como trescientos y pico De energía más o menos Y no me salió nada Me salieron cuatro astromones Cuatro solo Dos del evento nuevo de fuego Y dos monas Y ya está No me salieron nada más Yo flipé ayer Digo en serio tío Porque no me sale nada Es que el problema Es que como tengo que jugar Para conseguir de fuego Para jugar Para conseguir de fuego Para que lo veáis Se gasta más energía Que para conseguir El de hoja Por ejemplo Que es lo que quiero decir ¿Vale? Porque jugando En dificultad extremo Que es donde sale el de fuego ¿Vale? Gasto cinco de energía Por misión Sin embargo Si juego en normal Gasto tres Entonces siempre estoy Gastando más energía Cada vez que repito una misión Para conseguir el de fuego Y bueno Pues por eso se me va Más rápido la energía Por decirlo de alguna manera Y ahí está el problema Por eso ayer no conseguí tanto Diría yo Pero bueno También supongo que Influiría un poco la suerte No tengo ni idea Pero bueno Ya veremos chicos De todas formas Lo dejamos aquí ¿Vale? Así que bien Así que no se despide Este capítulo No me acuerdo Que sea de Monster Super League Como siempre os ha gustado Podéis compartir y suscribiros Siguiente capítulo Pues continuamos dándole caña Hasta el próximo Adiós chicos Adiós chicos